Y ahora si te metes la gasta en el culo Mirá, mirá que he estado atletico, mirá, vamos Corre Rocky, ojos de tigre Ojos de tigre Y patas de canejo Qué pelotudo Qué pelotudo Qué estás haciendo Estás alterando la naturaleza, Andrea Son muy lindas, eh La perdimos, la perdimos Las perdimos Hemos perdido las llaves de la camioneta En toda esta aventura Él corrió por ahí Él corrió, por todos lados corrió Por todo el valle Estamos bailando